Música El ámbito de trabajo de Óscar Lerreia Bildu es no solo el conjunto de Bilbao, el conjunto de Vizcaya, sus pueblos, sus calles, desde el centro de la ciudad hasta los barrios, desde Ocharcoaga hasta Sestau. En todos esos ámbitos trabajamos, pero es verdad que para intensificar esfuerzos y para sacar adelante todo el trabajo derivado del proceso electoral en el que estamos inmersos e inmersas, necesitábamos un campamento base, un centro de operaciones donde todas las personas que nos movemos en torno a Óscar Lerreia Bildu tuvieramos un punto de encuentro y precisamente ese campamento base queremos que sea este local que inauguramos hoy con vosotros y con vosotras. Hemen, egingo ditugu aurreran zean, bai itzaldiak, asanbladak, eta honak erturatu halko dira, Euskal Lerreia Bildurekin bat egiten duten pertsona guztiok. Azken finean, erronka hondia daukagu aurretik, urtetan zear Euskal Eskumak gobernatu duen hidi batean, edo hidia, erritarron servitzura jarri behar dugulako. Zete, hemos que seguir tejiendo un Bilbau donde se garanticen todos los derechos para todas las personas. Tenemos que acabar con la bretxa que existe actualmente entre el centro de la ciudad y los barrios, bretxa que a lo largo de los últimos años no ha hecho más que crecer, no solo en el ámbito urbanístico, sino también en lo social, y para eso lo que está claro es que tenemos que acabar con el bloque de la troika, con el bloque del PNV, el PSI y el PP, que lo único que hacen en Bilbao es poner la alfombra roja a las grandes empresas, a las multinacionales, en detrimento del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer es acabar con un gobierno como el del PNV, que ha gobernado ininterrumpidamente a lo largo de estos 35 años, y que ha gobernado Bilbao como el Partido Popular en cualquier ciudad del Estado Español, con clientelismo y al servicio de sus amigos y de sus amigas. Hori guztia, en mendig landu nahi dugu, e hatxe bilduko bilgune honetara gerturatuko diren pertsona guztieekin, eta, bueno, esan beharrik ez dago lan handia daukagu laurretik, prez gaude lan hori aurrera ateratzeko, eta, bueno, herritar guztiok agin dezatela, ona gerturatu daitezkela, ba, bueno, ehatxe bildurekin bat egiteko, eta, beraien, ekarpena modu individualean edo eragile bezala, guri elarasteko.